Amigos y amigas de la mañana de cada día Hoy, 16 de octubre, estamos recordando su magnífico aniversario de creación Desde aquí, desde el estudio número 1 Don Víctor Hugo Más Graci Del canal de Youtube Noticias Video David 1 Saludamos y felicitamos Tan magnífico nomástico Muchas felicidades Y que Dios, por intercesión, te manifieste en su secretado La Beata Chiritunga San Francisco de Sales y San Roque González de Santa Cruz Les bendiga y les acompañe siempre La mañana de cada día 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 ¡Gracias!